El único A mí me gusta como tú te mueves Y tú me excitas cuando tú te mueves Te ves muy sexy como tú te mueves Quiero besarte cuando así te mueves A mí me gusta como tú te mueves Y tú me excitas cuando así te mueves Te ves muy sexy como tú te mueves Quiero besarte cuando así te mueves Yo soy frío, tú eres calor más que calor Con tu curva calentamos aquel sol Sabes mi amor, es hora que nos vayamos los dos No preguntes el lugar, ni motivo, ni razón Quiero que muevas, bebé, como lo sabes hacer Yo solo te quiero ver, también tu cuerpo tenés Ya sabes que te metí en de la cabeza a los pies Al derecho o al revés cuando me rosa tu piel Me despista tu sonrisa Y tus ojos me dominan Quieres que el cuerpo te toque con la mirada Quieres que te despistas Para acercarme no te opones Sé que soy el primero en tu lista A mí me gusta como tú te mueves Y tú me excitas cuando te mueves Te ves muy sexy como tú te mueves Quiero besarte cuando te mueves A mí me gusta como tú te mueves Y tú me excitas cuando te mueves Te ves muy sexy como tú te mueves Quiero besarte cuando te mueves Sé que te gusta cuando rozamos Y lentamente nos acercamos Siempre con nosotros nos besamos Y en otro cuerpo nos acariciamos Quiero que muevas, mujer, todo tu cuerpo Sigue así, bien bien lo estás haciendo Pero despacio, muévete lento Más lento, bien lento Papi Reproducciones Y buen récord El único Para vos ¡Más lento! ¡Más lento!